¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo, capítulo número 12 de Minecraft, Skype Blog, acompañado de mi sobrino Calbuten y mi sobrina Calbuten 1, la vamos a llamar. Tenemos aquí una visitante, así que nada chicos, la hemos traído aquí para que juegue un rato, ella está jugando desde la Nintendo Switch, así que ya le ha hecho un tour por la zona para que vea dónde está todo y cómo lo tenemos hecho. Y en el día de hoy lo que vamos a hacer, gracias a Víctor, un suscriptor, nos ha dicho de hacer un generador para poder coger cuatro piedras cada vez que piquemos cada uno por un lado, lo cual va a ser mucho más efectivo porque vamos a picar el doble. De todas formas, nuestra visitante va a ser la matanza de Texas, va a ser la matanza de vacas, porque fijaros lo que ha liado aquí mi sobrino, porque es que esto está todo lleno de vacas, así que sobrina... Espérate Angie, te da el honor, en 3, 2, 1, mata, 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 deja dos, deja dos. A ver desde aquí, ahí, me subo, me subo aquí arriba, me subo aquí arriba para que se vea, ahí que no se ve, vale. Madre mía, yo creo que a lo mejor hasta mañana, por la mañana va a terminar de matar a todas las vacas. Lavín, que de vacas, por dios. Desde luego, morirnos de hambre no nos vamos a morir, eso está más claro que el agua. Venga, vamos a ayudarle un poquito. Vale, dos vacas, eh. Dejala que están aquí al lado de la puerta, cádense, ya está. Ahí. Ahí está afuera también. Ya está, ya están las dos ahí, eh. Ya está. Ya está. Vamos a recoger la carne. Mata a estas, esta... Mata ahí. Estas dos de aquí. Estas de aquí, cuidado, eh. Ahí está. Ahí ya está, ya está. Ya está. Ya han quedado los dos. Perfecto. Hemos hecho un poco de limpieza. Hemos hecho un poco de limpieza. Toma, yo también te suelto la piel, yo he cogido 6 de piel. Que esto lo que vamos a hacer es para conseguir lingotes de hierro con el vendedor. Bueno chicos, pues vamos al lío. Vamos a hacer, voy haciendo regenerador. Hazme si eso... Ah bueno, hazle un tour también allí al Nether. Al Nether no ha ido. Sí, sí, ahora voy. Y de paso, mira, mira que es lo que hace falta para lo que nos queda, de la fruta y todo eso. Vale, vente conmigo. Mientras voy haciendo yo el generador. Uno, dos, tres. Ah, hemos tenido que cambiar el pack de recursos porque no le cargaban la Switch. Exacto. Y por eso hemos tenido que cambiar el pack de recursos. Exacto. Y por eso está este pack de textura, vale. Según me había dicho eran cuatro y de tres de altura. Uno y dos. Creo que es a cinco. No. Fuera. Entro yo primero y alentas tú, vale. Cierra la puerta por fin. Vale, alejó. Y alejó. Vamos a ver si me sale a mí. Si lo he memorizado bien. Otra vez. Ya puedes entrar. Vale. Está que ha pillado eso. Vale. Mira, aquí tenemos al comerciante, vale. Vale, y ahora esto era así. Y ahora voy a cambiarle la piel que ha conseguido. ¿El reto de la zanahoria lo hicimos ya? Sí, creo que sí, ¿no? El de la zanahoria, espérate, dime que voy a cargar la... Son 64 semillas por 5 zanahorias. Te lo confirmo en 3... Vale. No, ese no lo tenemos. No. Nos falta. ¿Lo hago ya? ¿Tiene las 64 semillas encima? Sí, lo tengo. Venga, pues hazlo. Hazlo, ya tenemos otro desafío hecho. Y ya. Pues este logro lo va a hacer Angie. Toma Angie, es un logro. Eh... Y ahora... Ahora con el vendedor. Y compraré las 5 zanahorias. Espérate. Y ahora esto... Para abajo, mi vida. Para abajo. Ahora esto era este de aquí. Ahí está. Este de aquí. ¿Lo has dado? Este de aquí. Ya ha hecho el logro. Este de aquí. Ahora mira, aquí tenemos. Y este de aquí creo que era. Aquí para delante. Si no me equivoco. Es así. Mucho cuidado ahora, ¿vale? Que puede que haya gas. ¿Vale? Vamos a ver. Nada, pero nada. Aquí te pones poquito a poco. Mira ahí tenemos hombres. Eso no va a hacer nada. A ver, espérate. Miro yo primero, ¿vale? Tachán. Nadie. Esto es lo que tenemos aquí ahora mismo. Tachán. Y vamos a agrandarlo. Tachán. 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 Vale. Antes de nada voy a soltar los cubos. No vaya a ser que me queme. Y la caguemos. Cierra ahí, por fin. Metemos los cubos. Salgo yo primero. Perdón los cubos. No el este. Esto lo vamos a meter aquí. Ya, ya puede salir. Lo ponemos aquí. Y las herramientas. Bueno, tenemos hechas un montón de herramientas ahí. Vale. Pues voy a probar el nuevo generador gracias al suscriptor Victor. Muchas gracias. Te lo agradecemos mucho que nos lo hayas dicho. Uno. Y dos. Uno. ¿Has soltado el cubo? Y dos. Sí. Ah, esto funciona de puta madre, niño. Me ha salido la primera, eh. Vamos a ver con el cubo. Vale. Este del lado funciona. Y ahora hay que comprobar el siguiente. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Uno. Perfecto. Chicos, tenemos nuevo generador de piedra. Más efectivo. Así que perfecto. Sí, deja la carne ahí. Y encima ha venido de lujo en el sitio y todo. Esto. Y esto podríamos hacer una cosa. Aunque ya no, ya se queda tal cual. Sí, ya se queda tal cual. Bueno, pues, bueno. Otra cosa que tenemos que hacer que estábamos haciendo aquí es ampliar la zona para que nos crezcan los animales, ¿vale? Esto vamos a quitar un poquito. Para que crezcan estos árboles y no crecen estos árboles. Si no, no van a crecer estos árboles. Ya tenemos árboles demasiado grandes. Vale. Un segundito que voy a abrir esto para tachar. ¿Has hecho el de las 64? Eso casi lo hay. Un enano, un enano. No, no, no. No, pero salta del agua, salta del agua. Salta, salta, salta. Fuera, fuera, fuera. Deja a mi sobrina. Fuera, fuera, fuera. Mira el enano, oye, dando vueltas. Oye, ¿qué le pasa? Está más bugeado el enano. No, eh. Escúchame, ¿qué le pasa ahora? Ya, vale. Hay uno con tridente. ¿Dónde está? Abajo. ¿Hay uno nada más? No, hay dos. Hay dos, pero uno con tridente. Vamos al ataque. No veo, no veo. No, tridente no. Vale, ya está. Sí, tenía un tridente en la mano. ¿Sí? Vale, sí, sí. Creo que no sé si lo ha soltado, aunque creo que no. Eh, no, no. Vale. Que bueno, lo que estaba explicando. Estábamos ampliando la zona también para que se regeneren los animales. Así que estamos pues vendiéndole cosas al vendedor para que nos dé 10 de tierra y todavía nos queda toda esta zona, ¿vale? No sabemos exactamente cuánto hace falta de césped para que crezcan animales aquí. Y si lo estamos haciendo bien, ¿vale? Así que, eh, bueno, de momento pues cuando se suba este vídeo pues a lo mejor ya lo hemos averiguado o quizás no, pero si alguien lo sabe, si está bien hecho o no, pues que no lo diga. Vale, voy a tachar, voy a proceder a tachar el desafío de los 64 con la zanahoria completado. Bueno, nos queda 16 remolachas que nos dan 5 patatas, 16 patatas que nos dan 5 semillas de remolacha, 32 zanahorias que nos dan 5 de bayas y hacer 10 tartas que nos dan 2 de bambú. Eso es lo único que nos queda ya. Así que, hay que mirar lo de la tarta. Vamos a ver. Bueno, eh, que el vendedor que, para que nos diera tierra, ¿qué era? ¿qué era? Espérate que lo miro un momentito. Madera, ¿no? Para que nos diera tierra era, ah no, carbón, 46 de carbón. 46 de carbón, que tenemos 64, ¿vale? Voy a ir por otros 10 de tierra. Que se está haciendo de noche. Hostia, lo malo que ahora no tenemos cama para Angie. Vamos a picar mientras. A ver, espérate como es el nuevo generador, que no lo entiendo. Ah, vale. No lo dejo ahora. Estoy yendo. Espérate que voy a explicar como es esto. Mira, uno se tiene que colocar aquí dentro, ¿vale? Y pica. Colocas ahí dentro. Izquierda, derecha, ¿vale? Y así sucesivamente. Y el otro, en el otro lado. Mira. Se mete, se mete ahí Angie. Lo que sí que tienes que tener cuidado, es que espere a que aparezca. Y ahora el de la derecha. Ahí. Ahí, perfecto. Ahí está. Y el otro, en el otro lado del agua. Ahí está. Bueno, al menos uno de 64 ya está. Voy yo mientras a por el, a por lo de la tierra. Esperemos que no me regeneren aquí. Yo creo que no. Como que está esto bien iluminadito, en el momento. Cerramos. Y entramos. Y lo que hará, pues... Habrá que podar un poquito los árboles. Y coger. Hola, ¿qué tal, vendedor? Me da usted, por favor, 10 de tierra. Thank you very much. No, 64 de diamante no. Porque se me ha ido tanto abajo. Gracias, vendedor. Me piro, vampiro. Bueno, tenemos otros 10 de tierra. Que vamos a proceder a ponerlos. Ay, déjate, chepa. Vale, un creeper encima de la trampa de la izquierda, eh. O sea, de la grande. O sea, de la grande. Vale, ¿y por qué hay muertos aquí? Vale. 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 Vamos a ver. Un momentito, please. One moment, please. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y vamos a coger... Esto que está quedado aquí. Y lo ponemos. cerramos la puerta cerramos, he dicho vale, ahora tendrás que darle un poquito de trigo para que empiece a crecer las vaquitas si, si, si hay un bebé hay una baby voy a esperar a que crezca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 joder macho, hay que meter los 10 de tierra y se queda pues nos quedarían 10 20, unos 30 40, 50 60, 70, 80 unos 100 de tierra nos haría falta todavía madre, aproximadamente que burrada o sea que voy a cortar un poquito de árbol ya por aquí para quemarlos porque nos va a hacer falta vamos a ver estos árboles están pelados enteros o tienen ramificaciones por algún lado que tal va la ¿al qué? tengo una patata ah, una patata vale, pues mira a ver cuántas patatas hay por casualidad no creo que hayan 5 patatas pero por un casual aquí en la piedra en la de arriba la piedra ahí ahí está qué tal va nuestra invitada bien, bien patatas no tenemos nada más que dos patatas dos nada más ah bueno, espérate espérate si teníamos plantadas patatas teníamos plantadas patatas a ver, a ver, a ver dónde están esas patatas aquí están y creceritas sí señor vale, tenemos 7 patatas 7 ¿y cuánto has dicho que tiene esto ahí? 7 más 2 vale, pues entonces patatas son 16 lo que nos hace falta madre para las semillas de remolacha y una vez que tengamos las semillas las plantamos y cogemos 16 de remolacha bueno, pues nada guardamos estas patatas para que no las perdamos porque son muy importantes y el 3 no hay 25 otra vez vale guardamos las patatas que con este par de texturas se ve esto más feo que son mulas todas vale el pescado hay aquí hecho esto está pescado crudo que no hay no hay para cocinar vale necesitamos madera 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 oye, aquí hay uno de tierra ¿qué hace aquí uno de tierra? la madera allí, cógete un par de hachas aquí hay que picar mucho en la derecha vale esto por aquí y vamos a esto por aquí y cocinamos esto vale ya tenemos otros 64 más 8 vale tenemos otros 64 35 vale a ver si puedo ir a antes de nada voy a poner este este trocito a ver esperate vamos a ver esto un poquito esto esto lo vamos a quitar de aquí esto lo quitamos de aquí esto lo ponemos aquí vale plantamos este árbol aquí vamos plantando el árbol plantamos que a mi sobrino no le gusta que lo plante pero yo le llevo la contraria todo lo que quiera vale 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 voy a por otros otros 10 de tierra y no sé si me va a dar para para otros 10 vamos a ver si hay suerte vale como decía deja la puerta abierta que no hay problema ay déjate llevar nanino 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 vamos a ver hola vendedor que tal está usted quiero otros 10 de tierra y otros 10 de tierra bien 20 de tierra ahí está hasta luego Lucas espérate un momentito que vamos a cerrarle la puerta para que no para que no le llegue el coronavirus ya sin estar el tío tapadito perfecto vale llevo 20 de tierra ping pong la toma la casito ping pong toma la casito alejo cerramos y vamos a colocar los 20 de tierra y recojo por aquí un arbolito recojo otro arbolito y se lo pongo a mi sobrinito que no le gusta que se lo ponga pero yo se lo pongo vale hostia mierda claro la patata la mojo joder patata hay que plantar coño me la he llevado pero no la he plantado cojones verdad cuan cojones tengo los cojones muy grandes me he llevado las patatas y no las he plantado entonces como quiere que consiga yo patatas mira que te lo he dicho pero tú nada insiste que no que me la llevara que me la llevara bueno pues nada voy a por ellas esto ya está pelado a ver si puede que haya ya está topelado pues ya sabéis puede que haya árboles la mitad de madera que tengáis refinada y la otra mitad a quemarla ya podéis plantar todos los árboles que tengáis vale que iba a ser yo joder se me acaba de ir completamente a la patata 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 vamos a ver esto está aquí no esto va adentro esto va acá semillas de ah bueno tenemos semillas de remolacha joder es que con las texturas estas nuevas coño bueno nuevas las normales no se distinguen bien coño vamos a ver patatas cogemos patatas vamos a sembrar primero las patatas las 16 de patatas ¿tienes más árboles? mira acaba de caer un palo Angie un palo un palo dos palos tres palos bueno otra cosa señores seguramente el que todavía esté viendo el vídeo si hay alguien que está viendo el vídeo a estas alturas que no creo sinceramente la verdad porque con tanta poca expectación que está teniendo no sé me estoy pensando lo del lo del juego este de supervivencia de la isla strip deep o algo de eso creo que se llama otra vez y me vengo para acá sin plantar porque tengo la esperanza de que lo van a actualizar y le van a poner cooperativo para la consola o sea me da esa esperanza y entonces ya lo tendría si son 20 hurillos nada más lo que cuesta no es mucho hoy me he tragado me he tragado vídeo de un tío de que lo está jugando en equipo y la verdad que pinta bastante bien mira vamos a coger una semilla de aquí y vamos a poner todo esto de patatas lo que nos hace falta es patatas vale así que he plantado toda la patata aquí he plantado una hilera de patatas ya está y la semilla meto la semilla aquí y esto es semilla de sandía vale esa de momento no nos hace falta sandía ahí no nos hace falta vale esto ya está todo plantado no nos falta ningún hueco de árbol que yo tengo árboles encima creo que falta está todo ¿no? está todo ¿no? está todo mira Angie vente para acá soltamos los árboles ¿cuánta madera tienes Angie? ¿te tienes nada más? vale yo tengo 18 yo en este caso la voy a poner la voy a poner refinada para quemar ¿vale? porque no tenemos apenas nada y así la voy dividiendo en zonas espérate vamos ahora te digo lo que tiene que hacer vale no hace falta meterla meterla toda están ya puestas las candelas mete todas aquí Angie aunque hay una nada más no no en refinar un poco más si refinar la mitad en la parte de la izquierda en los dos o no de la izquierda meter 32 y 32 de refinado y luego el resto ya lo quemáis vale así que es menos así porque de momento queda poco esto vale esto lo vamos a meter aquí 22 esto por aquí meten el de arriba esto por aquí la bandera 29 ahí está bueno esto por aquí y esto por aquí un arco lo vamos a meter aquí porque este arco lo podemos mezclar con este con este y con este así mejoramos un arco los arcos y mejoramos este ya tenemos una esta vez no nos anda tanta madera ¿no? no vamos a ver los palos aquí no sé donde estamos poniendo los palos los palos en la madera en el baúl de la madera abajo la madera abajo a la izquierda abajo madre mía ya han crecido árboles nada voy a pelar otra vez hay que coger mucha madera para cubrir esa tierra ya lo que tampoco sé es cuánto tiempo tarda en caer o sea en renacer ahí animales y si está bien no sabemos hay que ser lo más grande o alejarlo no sabemos exacto tampoco sabemos si es que se ha hecho pequeño y no o se ha hecho demasiado cerca de donde estamos viviendo hay que ser lo más alejado si alguien llega a estas alturas y lo lee por favor que nos confirme si está bien o no está bien vale tijeras no teníamos ¿no? no bueno porque así ha faltado ayer vale uno otro por aquí otro por aquí una última pasada una última pasada aquí y cogemos esta maderita porque tenemos que quemar mucho mucho carbón aquí creo yo ah vale amigo queda uno por ahí seguro queda arriba 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 hay que subir arriba del toro y aquí también queda seguro espérate subo subo yo para arriba vamos a quitar todo esto de aquí un momentito para que me pueda poner más o menos en el medio vale yo creo que a esta altura de aquí aquí me voy a poner aquí en este también hay tío dos tres cuatro cinco ah y los de para que te salgan cuatro árboles juntos obviamente es el de roble oscuro roble oscuro ¿no? vale y no tenemos inlucky fósil creo que si teníamos roble oscuro ¿de qué? un libro encantado de protección contra proyectil no sé si hay aquí más creo que no no tiene pinta ¿no? no sé no creo que no 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 pero aquí hay un montón todavía no no veo ninguno así que voy por abajo tengo si tengo hacha ahí está ahí y alejo va y pero este árbol de aquí también mira aquí ven de aquí y ahora cuando puedas intentamos ya dejar esto más o menos liquidado porque nos hace falta mucho aquí donde estoy yo cuéntame arriba bueno uno dos tres cuatro y cinco vale este sí que tiene bastante ramificaciones sí 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 este tiene un montón tiene mucho más arriba un arco irrompible puntuitazo de reparación y poder ahí coño no está lo que pasa es que no tenemos muchas flechas le va a salir a todas las cosas ya encantada ¿no? nuestra invitada pues mientras está pescando madre mía qué pedazo de árbol ¿no? sí 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 es enorme ya decía yo muy poco nos han dado a veces que será enorme pero es que sigue todavía más para arriba sí 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 sigue 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 es una pasada madre del amor hermoso en serio sí sí es una locura por eso no lo hemos visto voy a tener que subir más para arriba madre mía sigue habiendo más otro barco o eh le llamo a uno bueno a la comida rápida bueno yo creo que ya está todo yo creo que sí no hay otro más aquí joder ¿en serio? otro más joder sí sí es enorme es que ya decía yo digo un poco más era más pues yo sí siempre cojo un montón bueno y ahora porque está esto es demasiado oscuro y no sé si habrá ahí algo más yo creo que ya está ahora cuidado anji tiene que estar pendiente por si vienen los zombies o árboles días de noche no tenemos cama nosotros ¿cómo conseguimos la cama si no tenemos lana? con la cuerda con la cuerda con la cuerda con la cuerda hacer la lana no me acordaba bueno yo creo que ya está oye es nivel 12 tú oye oye yo creo que ya no queda ningún tronco más aquí eh sí estoy aquí porque está muy 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 demasiado poblado madre mía que estoy aquí ahora en el suelo vale cojo más madera todavía árboles joder será por árboles hay un ender hay un ender aquí en la trampa vale así que cuidadito y luego miraremos a ver si hay roble y plantamos cuatro a ver qué pedazo de árbol sale antes he visto yo ahí un árbol no sé si es el roble si tenemos a ver que había visto yo aquí en este baúl en el cofre que tenemos este es un abeto un brote brote de abeto brote de abeto bueno pues nada chicos de todas formas seguiremos la aventura porque vamos a hacer ya fuera de cámara una pelada de árboles para intentar conseguir mucha más tierra ya sabéis si nos podéis decir si la tierra es suficiente lo que estamos haciendo vale os voy a poner otra vez aquí más o menos para que veáis que yo creo que incluso hasta con césped y todo eso yo creo que esta anchura que hay aquí deberían de crecer salir algún animal o si la distancia es correcta no sé o si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal tenéis enemigos abajo enano 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 dos enanos ayúdenos 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 joputa 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 hay que meterle un empujón si 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 que también hay que meterle un empujón y te cae para abajo el que nada es que hay todavía muchas hojas no sé si falta por ahí porque es que no veas ah no ahí está aquí todavía vale ya está es que una pasada la soja que hay aquí si si yo tengo ahora invito 64 de madera y algunos más que tengo que tener encima 38 voy a tomar otro tiro si y aquí voy yo y tú te encargas perfecto bueno tengo 64 y 40 o sea que otra tanta por lo menos vamos a quemar bueno por nada chicos nos despedimos aquí del episodio número 12 con nuestra visitante Calbuten 2 vamos a darle aquí hola pescadora hola te pesco te pesco eh eh cuidado con la caña eh cuidado con la caña eh que has pescado mucho algo algo ha pescado algo ha caído muy bien pues ya está nos vamos a despedir ya de este episodio espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 adiós chao chao Gracias.